Muy buenas a todos a este nuevo vídeo de un upgrade o una mejora. En este caso os traigo una moneda de 50 francos de Marruecos que va a ser cambiada en breves por una moneda que hace no mucho os traje en uno de mis unboxings. Esta es la moneda que tenía actualmente en mi colección y que va a pasar a ser sustituida por esta moneda. Creo que las diferencias son bastante importantes y bastante visibles, la verdad. Aquí la tenemos por el otro lado. Y bueno, pues esta es la mejora que voy a realizar en breves. Y nada, hasta aquí el vídeo de mejora de hoy. Un saludo y hasta la próxima.